¡Suscríbete al canal! En un atarde gris que atraviesa el alma Me invaden pensamientos insistentes Como la gravedad que me lleva hacia ti Te quiero apretar con todas mis fuerzas Voy a comerte amor de pieza a cabeza Te voy a hacer soñar despierta Ven a mi galaxia, girl Y yo a ti te abro la puerta A un mundo nuevo corazón Donde se curan todas las ansiedades Y mi locura orbita alrededor de ti En un espacio-tiempo eternizado Te quiero apretar con todas mis fuerzas Voy a comerte amor de pieza a cabeza Te voy a hacer soñar despierta Ven a mi galaxia, girl Y yo a ti te abro la puerta A un mundo nuevo Nuevos senderos Pero no me digas te quiero Recién comienzo Armar el escenario perfecto Donde te quiero apretar con todas mis fuerzas Voy a comerte amor de pieza a cabeza Te voy a hacer soñar despierta Ven a mi galaxia, girl Y yo a ti te abro la puerta